y les doy la palabra a César Tiberio Jiménez Bueno, buenos días a todos de nuevo y no sé si aquí me van a ir interrumpiendo porque yo me agarro y abrí, entonces se vale Déjenles cuento, las carreras de carros existen desde que hay carros en el planeta desde 1800 con la rivalidad de demostrar quien era mejor, la primer carrera registrada fue en 1887 registrada, no oficial, pero que ya se mandaron llamar las empresas y las competencias supuestamente en América hubo carreras antes pero nunca se ha comprobado lo contrario pues la supremacía de ver quien hacía un mejor carro era lo importante las carreras de carros automáticamente venden carros entonces de ahí viene toda una relación los patrocinios ya en la época moderna después de la segunda guerra que se agrupan las asociaciones hablando de Fórmula 1 que es la máxima categoría a nivel mundial había marcas que se anunciaban Firestone, las llantas Firestone y una o dos marcas de aceites pero no se anunciaban porque estuvieran pagando se anunciaban porque el traje de los pilotos los primeros trajes que todavía no eran antifuego en las fotos que vende Fangio, Pedro Rodríguez muchos pilotos de antes ya que estuvo a restringir el mosca que acaba de fallecer en tierra traían esos marcas pero porque era una manera que se reconocieran de los mecánicos o sea el traje de piloto era muy similar al que usaban los mecánicos así empieza la historia de los patrocinios o las marcas en las carreras después la primer marca que entra pagando al automovilismo la gente no sabe son los cigarros Malboro y nadie sabe por qué todos piensan que es porque el cigarro y la relación con vender más la relación no era vender más era hacer que el cigarro se viera masculino porque fue el primer cigarro con filtro en el mundo entonces en aquel tiempo decían ah que maricón fumo es un cigarro que trae filtro no eres macho y por eso empezaron a hacer los patrocinios y Malboro fue el primero que empezó a poner precios voy a decir números al aire mil dólares y ganan la carrera este 500 y traen la calcomanía y fueron haciendo así como que un acomodo de de contingencias o como le quieran llamar y nacen los patrocinadores son necesarios los patrocinadores si por lo mismo que acabo de decir sobre todo cuando corres categorías grandes grandes me refiero a prototipos fórmula 1, IndyCar, NASCAR las máximas porque necesitas dinero para desarrollar prácticas, tipo de suspensión tipo de aerodinámica motores son muchas cosas que se derivan las carreras de carro no es quien la acelera más y quien tiene más valor es quien está mejor preparado física, mentalmente y a la vez del carro en lo que es la ingeniería entonces ahí viene la sinergia por qué venderte por qué tener las marcas ahorita yo participo no sé si se alcanza a apreciar no hay que levantarme ese es mi patrocinador de ahorita mi frenosa mi frenosa es una distribuidora de camiones freetliner tractocamiones grandotes por qué porque estoy corriendo esos tractocamiones desde hace 5 años y ellos me escogieron es una empresa región montana me seleccionan a mi como piloto orgullosamente llevo 5 años continuos y ahí fue al revés ahí contrataron mis servicios entonces yo tomo como una factura y mi chamba es llegar a tiempo estar en forma e intentar ganar el mayor número de carreras que se pueda y así es como que las marcas que quieren entrar y una es las que tiene que buscar porque una es como organización y la otra es como equipo de carreras hay muchos patrocinios que ahorita lo comentaba como contingencia les voy a poner un ejemplo si tú usabas cascos de carreras cuando corría todavía se hace en Estados Unidos a mí me tocó cuando corría allá había una marca de cascos y de trajes que se llamaba Simpson te daban 500 dólares si quedabas en los 10 primeros o sea al revés del sexto al décimo lugar estaban 500 dólares luego subía 800, 1000 y 1500 y ganabas si no querías el dinero te lo daban en equipo trajes, guantes o lo que fuera y podías ir abonando ese era un premio de contingencia que uno como promotor en las carreras llegas con tu carro y dices sabes que la salpicadera o el parabrisas no lo puedes ocupar no puedes anunciar nada porque yo como promotor ya tengo vendido ese espacio oye es que mi patrocinio chuchita esto y lo que sea dice sí nada más que si tú ocupas ese espacio no entras al beneficio de la contingencia no sé si me explica entonces ahí vas haciendo que crezca todo esto de la gente que invierte hablo unas como piloto y unas como promotor porque fungo las dos cosas aquí en México esto de los patrocinios aunque no lo crean se murió y se cayó muy fuerte primero porque prohíben las cigarreras dentro de las carreras y pues ustedes saben que el vicio es lo que mandan eso no lo podemos negar la cheve el cigarro antros y todo eso por un lado y luego por el otro después de ahí hablando aquí en Monterrey cuando cervecería compra el equipo de fútbol y Cemex compra el equipo de fútbol también nos mataron los medios ya no les importa cubrir el automovilismo entonces ha sido una labor muy difícil el conseguir marcas que crean en ti el mucho poco público que lleves a las tribunas que lo sientes ahí este y que vean que lo que se hace hablando aquí en Monterrey es un evento digno que es una carrera propia amena padre atractiva el rebase el ambiente que están los pizzas de seguridad todo ese tipo de cosas para hacer que la gente valore el mismo evento y eso eso lo hablo como promotor que tengo ya 20 años con mi campeonato ajeno en mi familia dentro de Autódromo Monterrey pero eso lo organizo completamente y ha sido una labor muy fuerte porque hacer entender todo nuestro trabajo y hacer que ustedes vayan con sus hijos novios tíos abuelos o lo que sea ¿no? pues imagínense la labor maratónica que tenemos que hacer porque vas luchando contra todo lo que la empresa tan grande del fútbol 9 yo llego a Televisa o llego a un medio con estas camisas con los logotipos que traigo o así y te bloquean hasta aquí te sacan así para que no seran las marcas y digo bueno y por qué es del Zacatepec y del Tigre si puede anunciar todo no porque es el equipo por eso pero hay un patrocinio que yo sé que no te compra nada cementos de no sé dónde o marca de tachones no sé dónde no no pero es que son las águilas son el no sé qué tanto y contra eso vamos luchando siempre o sea porque quien confía en mí yo tengo que regresarle su inversión con activaciones con like con views con todo aquí tengo tu producto para que ¿puedo meterlo? si claro si me lo permiten ahí los muy padre no sé si sepan que es para lavar los carros en seco por decir en el caso de Víctor el producto que tiene está ligado estar ligado en las carreras no tiene que ser un producto de carros he anunciado farmacias he anunciado preservativos he anunciado laboratorios he anunciado cremas nieve para comer mil cosas y todo se vende porque todos somos consumidores la cosa con la que nos topamos nosotros es dar con la persona adecuada de la empresa que vea que el automovilismo no es caro poder entrar que hay diversidad porque para mí vale mucho es que no vas a ser que vas a estar en el estadio y te vas a perder porque ahí nomás se ve coca cola y cervecería bimbo y otra y eso es importante porque en el automovilismo si somos muchísimos menos la gente se lleva el mensaje uno a uno porque tienes más tiempo de interactuar con las marcas la gente que va a las carreras si va con el gusto de comprarse un souvenir tener un recuerdo del evento pero pues no todos llevan suficiente lana o lana de sobra o lo que sea entonces ahí bueno les voy a hablar de todo revuelto y ojalá me entiendan porque por decirte hay marcas que hacen una activación muy buena y luego la gente quiere el producto y te dice no tengo como distribuirlo le digo es que que sirvió tanto esfuerzo si no hay donde lo compren el producto una dos hoy nomás tengo un canal de distribución bueno avísame para ayudarte promoción en ese canal y así creando una sinergia porque de repente tanto esfuerzo se queda en el aire y en el caso mío las marcas que yo represento siempre estoy al pie del cañón para que no suceda eso porque la gente no le reclama las marcas nos reclaman nosotros oye la marca que me recomendaste oye no sé qué de las llantas oye no sé qué del otro nunca hay nunca tiene nunca esto y quedamos mal entonces siempre la intención es hacer que todo esté lo más perfecto para cuando nosotros exponemos o lo veas ya en la pista ok otra pregunta que me digan no están muy queñados a ver dime María ¿me escucha? sí fuerte y claro ahorita compartías en tu diálogo que la clave que todos somos consumidores todo se vende porque todos somos consumidores y decías la clave es dar con la persona adecuada en las organizaciones entonces mi pregunta para ti es cuando tú cuando tú eres el embajador representas la marca vas a posicionarla tu universo clave son las organizaciones no las personas físicas o sea vamos te mueves en corporativos te mueves en asociaciones y es ahí donde tú encuentras el el tu objetivo antiguamente llegabas con una empresa hablo en los ochentas voy a revolver los temas pero te voy a contestar la pregunta en los ochentas cuando empecé a correr 15 16 años no pagaba una cuenta en un restaurante lo presumo y lo digo obiertamente no pagabas una cuenta y no no había redes o sea ahí era era salir lo más que salieras en el periódico del norte acuérdate que el periódico del norte gobernaba Monterrey no nos hagamos yo creo que ya todos estamos grandecitos excepto Marta Marta sabe más jovencita este pero pero vaya entonces salías cada dos días en el norte Tiberio teme esta carrera que le vaya a ponchar una llanta y salías media hoja y era casi casi diario entonces te hago ese comentario llegando al tema de que la misma gente te buscaba porque traías ese ritmo de los medios pero porque los mismos medios nos daban nuestro lugar ok hasta ahí vamos entonces llegar con el de Mercadotecnia o sea está el CEO y luego su asistente fulanito y los dos tres chalanes este a un lado entonces empezabas por el de abajo pero era muy fácil dar al de arriba porque te querían conocer porque querían estar contigo y todo lo que envolvía en las carreras aquí tengo periódicos enmarcados que los puedo traer ahorita corriendo si me dan chance de las hojas pagadas enteras de automovilismo ahorita pagas una hoja de ese tamaño y no te ni te cubran el evento y ni te sacan si ganaste o perdiste ok entonces ahorita la Mercadotecnia ahorita para llegar con las marcas ¿de qué me sirve que Roberto Robles Fabián Juárez se ha encargado de Mercadotecnia pero él está puestos abajo del que decide pues empiezas a explicarle y luego no sabe ni más de automovilismo nada primero que te preguntas ¿cuántos likes y cuánta gente va? y los que son muy jóvenes ya no te preguntan cuánta gente va sino cuántos likes tienes o views o como le llames ¿por qué? porque ni siquiera saben que hay un autódromo en Monterrey que tiene 50 años si va cumpliendo el logotipo ahí atrás etcétera 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 hipódromo carreras de carros antes de que naciera alguna vez hubo una serie fundidora te dice la gente entonces peleas con eso que dices huerco baboso pon atención vamos a explicarle todo el rollo y es bien cansado estar toque y toque toque puertas no me molesta que te rechacen y entiendo muchas marcas que digan no tengo relación o no me interesa o como ustedes le quieran llamar porque pues ha sido parte de mi chamba pero si me desespera los chavitos modernos que te contestan eso que acabo de decir o si no muy sencillo te dicen no le pongo a Sultanes le pongo a Fuerza Regia y si no quiero batallar me voy con el fútbol me decía una vez el de Goner hace como 7 o 8 años me tardé mucho tiempo en conseguir la cita con el director de Mercadotecnia una persona que duró un año y medio más o menos no voy a ser amigo de ustedes me acuerdo que voy entrando a su oficina él estaba parado así acomodando en sus anaqueles unas cosas yo entro por este lado y me dice ¿cómo estás Tiberio? tú eres muy amigo de mi hermano o fulanito estuvieron en la primaria me dice yo sé que vienes nomás para que sepas no me interesa el automovilismo nuestro producto no es para el automovilismo y lo hacía cabrón filtros Goner baterías aceite ¿qué onda con este güey? así me quedé iba con una persona un amigo mío que es un excelente vendedor de sistemas operativos y este rollo les juro que me agarró así la pierna y me dijo aguántate aguántate porque claro me quería levantarla más o sea como me dice si tu producto nomás tienen cinco productos que son para filtros de casa y aires acondicionados el 95% son automotrices y te decía y te recibí así que no puede ser cierto la ignorancia de la gente pues tenemos que hacer cultura tenemos que hacer que los chavos jóvenes lleguen vayan conozcan etcétera 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 y ahí es donde se pone lo complicado o sea yo tengo ahorita un producto a lo mejor yo puedo ser no tan bueno corriendo carros ahorita hoy por hoy por mi edad por lo que ustedes quieran por nuevos talentos pero como promotor si tengo un buen producto que ofrecerte que es la copa móvil 1 ok es el campeonato que está hecho aquí localmente para que todos ustedes puedan correr chavas chavos señor señoras como ustedes lo quieran ver está planeado para que sea lo más barato y una carrera de iniciación de este campeonato salió Bram Calderón Héctor Aguirre este como se llama y Dani Suárez Dani Suárez corre NASCAR en Estados Unidos son mis mejores alumnos o alumnos consagrados por decirlo de una manera entonces yo sé que es un producto bueno pero como lo hago que la gente se entere como lo hago que la gente voltee para mi las redes sociales jalan mucho este mi señor me ayuda Arturo y más gente que está aquí en la oficina pero para mi eso es efímero porque es como les digo es un servicio como el aire acondicionado está bien rico pero no lo puedo agarrar no más lo siento bueno para mí así son las redes tuvimos 50 mil no sé qué likes y dónde están las 50 mil personas en la tribuna no van ¿de acuerdo? y ahí se hace una cadenita que es trabajar trabajar y estar y no hacerte influencer por influencer o porque tengas muchos años o no aunque no lo crean digo si soy perico tengo esa ¿cómo se dice? virtud yo lo hago todo esto por el amor al automovilismo si no lo hago con esta fuerza intensidad que es lo que hago no habría nada nada el programa de tele en el que tengo el programa de radio que estuvo en los 80's TV Azteca te le dice todo lo que he hecho es por el automovilismo no es porque yo salga a cuadro pero si no te digo se muere se muere el deporte así de sencillo y si hubiera carreras si hubiera todo ese rollo a la mitad de éxito de lo que tiene ahorita porque si no va gente si no te gobiernas tú mismo a llevar un control de calidad desde la taquilla los baños el estacionamiento todo ese rollo el evento lo vas bajando la calidad estamos de acuerdo entonces es bien importante que todo en el caso yo como promotor todo tenga palomita y esté lo mejor que se pueda ok ya definitivamente perdón César buenos días Roberto Robles hola nomás para para comentar lo que una compañera por ahí dijo que si lo que tú haces es ser un influencer pues de alguna forma si lo eres pero bueno la cuestión es que si a muchos nos ha rebasado la tecnología y no dominamos esos campos y bueno lo que quiero decirte es que a fin de cuentas si lo eres a lo mejor lo que hace falta ahora es que te trepes al 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 cibernético para poder hacer que esto funcione y ganar likes y como tú dices esos likes convertirlos en en asistencia también haciendo motivando a la gente para que vaya creo yo que así como tú yo creo que habrá algunas personas aquí también en el en el grupo que están ahorita escuchando que tienen quieren promover su producto y pues lo hacemos a través de influencers y muchos de ellos otros a través de la de la mercadotecnia tradicional de anuncios de panfletos de flyers hay una serie de cosas este pero pero lo que me interesaría conocer es eh como como darle un valor al al hecho o como no sé mira como como hacer que tú ganes más haciendo como como dice tu charla el título de tu charla los patrocinios los patrocinios son pagos que te hacen las marcas para que los anuncios entonces bien de cuentas eres un influencer este creo que todos aquí buscamos esa esa fórmula y saber qué es lo que lo que has hecho para lograr eso este por ahí va creo yo la 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 pregunta básica en mi caso ha sido constancia y tenacidad e insistencia y como le quieras llamar para para mantenerme activo como promotor que llevo un campeonato y como piloto pues que no me ganen los jóvenes cada vez está estoy más ruco y corro contra más jóvenes porque ahorita tengo tres rivales de 15 17 y por ahí de años y son unas fieras para correr porque cada vez más jóvenes están mejor preparados ahorita es más fácil aprender a correr carros ok y te vas a reír que tengo más seguidores yo que ellos en las redes sociales porque no les gusta hablar porque no les gusta esto y son más tuve fotos con la novia y cosas así y las mismas marcas me buscan por eso entonces ahí dices tú bueno no entiendo como el ruco está un paso adelante pero ha sido esa tenacidad más que nada de pues mi mamá dice que vamos en contra de todo mi mamá ama las carreras y dice que está harta de las carreras que como le ha dado mucho pues ha perdido tiempo y como le quieran llamar a los hijos a las hijas a todo ahora sí que en mi casa siempre fueron carreras entonces decía ¿por qué siguen con eso? y le digo madre cuando sepamos que llega un nuevo tiberio un nuevo como se llame nos retiramos y nos quedamos tranquilos pregúntate qué va a pasar cuando no lo hagamos o cuando nos ahora sí que Dios nos mande llamar porque mi hijo mis sobrinos y demás no creo que nadie lo vaya a hacer así de grande se los pongo porque la gente joven no les interesa de hecho uno de los temas hablando del talo de los influencers estuve yo buscando influencers quien me ayudara a promover las carreras hace dos años contraté a Linda Cavazos que acaba de salir de Multimedios no sé si la conocen hermosa guapísima excelente locutora y ella me mandó muy profesional dos este pod un audio un esto un otro y así y me lo cumplía perfecto y por carrera me decía llegaron estas tres personas porque la promoción del boleto la gorra o lo que fuera la siguiente carrera oye llegaron otras cinco personas pero nunca llegaron cien cincuenta o veinte lo que tú quieras este hacía su trabajo bien profesional no es bronca de ella eh pero vaya no fue el boom luego este hablé una vez como se llama Arturo el que te comenté el que canta y actúa en las novelas Arturo el que te dije el que salió el que estaba en límite en límite como se llama díganme chavas bueno el güerito ese Carmona 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 este hablé con él y todo el rollo me cobraba sesenta mil pesos por una hora saben cuantas maravillas hago con sesenta mil pesos en la radio que yo creo ciegamente en la radio la radio radio classic este noventa y uno todo ese rollo este dije compadre muchas gracias te cargaron mucho las viejas pero yo no o sea si me puedes calar pero no me garantizabas nada no es igual en el medio decir vino Schumacher vino fulano pero engano que a su vez aunque traigas al mejor tienes que anunciar que va a estar al mejor después de Linda contraté a Anasessi de Televisa que da el clima la rompecorazones a la otra chava que está ahí con ella en ese tiempo empezaba a correr Fer Lozano y lo conocemos todos Fer Lozano es campeón ya es otro de mis alumnos y fuimos haciendo una sinergia muy padre con Televisa Lacho Gutiérrez también y eran 4, 6, 8 mil personas por cada uno y no iba gente en el autódromo pero ni siquiera decirnos vi la promoción traigo el de este digital o lo que ustedes quieran yo ay cabrón no le entiendo esto de los influencers si me dices que fulano tiene un millón y que Justin Bieber salió por YouTube y que este y que el otro el tipo de producto el tipo de manera o como entonces fuimos moviendo las fichas este para poderle entender a esto de los influencers y me daba mucha risa porque las pocas y muchas marcas que tengo unas que pagan poquito unas que pagan grande dicen es que te queremos a ti Tiberio te necesitamos a ti Tiberio y yo chine pues yo lo que quiero es que mis pilotos alumnos sean los nuevos estrellas sean los nuevos Tiberios yo ya cumplí ya gané yo ya hice mi ciclo que gracias a Dios puedo seguir activo y ganando todavía pero pues chinelas o sea necesitamos que los como decimos siempre los Martínez y los Jiménez a chingas o maíz que llegue gente nueva para que se renueve todo y me da risa porque dices voy contra los jóvenes no voy contra los jóvenes tengo la ventaja que si soy medio hablador o perico de más o como ustedes le quieran conjugar después así pasa el tiempo digo nadie habla de carros en Monterrey era contraté una persona una asistente una secretaria le dije búscame influencers que promuevan deporte y algo de carreras todo un año les juro vimos como con unas 10, 12 páginas de Instagram de Facebook club exóticos carros deportivos Monterrey carros no sé qué tanto vamos a ver qué onda les mandamos mensaje los visitábamos lo que fuera un huerquito de 16 años que ni carro tenía soñaba con el Porsche el Ferrari lo que fuera y se lo pasaba tomando fotos y yo ¿y qué hablas de carros? no, no sé ni manejar puta madre y así así nos fuimos topando te lo juro así José Rina con todas las marcas nos fuimos topando todos los clubes que había todo lo que lo que se movía en redes el más o menos bueno en ese tiempo era Basny el dueño de Evolux pero él estaba metido a su negocio no a redes ¿no? y pues no llegábamos a nada y doy con el hijo el año pasado de César Lozano César Lozano Junior del doctor César él ya está empezando a ser conferencista ya está empezando a hacerse fuerte en las redes porque él toda su vida hasta ahorita que está joven 20 años creo que tiene se ha dedicado a trabajar diferentes agencias de carros y cosas entonces ya va a empezar a seguir los pasos del papá los doy con él el año pasado porque él crea su página o sea quita su Facebook personal pero para promover carros que yo acabo a ver pues porque tiene el nombre del papá y tiene quien aprenderle porque es mi tocayo este o por qué onda pero es el único güey que habla de carros o sea que que el perdió te dice este es un Golf GTI 16 válvulas es un carro que tal iba hacia el review tomaba las fotos todo lo hacía personal pero le echaba ganas entonces le hablo tocayo ya nos conocíamos este me dice pero sin problemas y si todavía no vas a pagar vamos ya enfriégame se no sabía cómo dar digo pero por qué es lo mismo porque hablando de lo mismo revuelto por qué no hablas al autódromo por qué no te integras a las carreras por qué empiezan al revés no y todo eso es por los de rápidos y babosos las películas que ya ven que todos andan en la carretera nacional a máxima por hora la gente en la carretera nacional tanto motos y carros no van al autódromo así como te ríes patricia y no me vas a creer por qué ni te imaginas porque no quieren tener un horario y un reglamento porque luego no son buenos y no van a ganar imagínate que fulanito trae el super carro y la madre y acaba de traer un carro que no le da un estatus porque son los carros son más humildes los que corremos que los que modifican y luego resulta que para todo esto lo vas a obligar a que se baje a un Ibiza sea este a un Golf a un Bocho lo que tú quieras según las categorías porque ahí no necesitas traer el carro más nuevo ni el mejor necesitas que esté bien preparado y que tenga muy buen agarre en las curvas entonces desde ahí ya no les gusta porque no tiene su estatus y segundo hoy va a llegar Josefina con un carrito de hace 6-7 años y me está gane y gane y traigo 150 mil pesos y llega Panchito con un carrito de 80 y me gana entonces esa gente no le gusta comprometerse a ser corredores porque luego ya no ganan luego ya no son los líderes de opinión te lo digo porque esto lo he aprendido desde antes de que yo corriera carros ha sido la misma la misma la misma razón por decir en el autódromo tenemos los miércoles abiertos para que vayas a hacer arrancones o sea que o sea pasar tu carro como se dice y te damos tu tiempo de reacción y de recorrido bueno un miércoles previo a una carrera te junta 5 mil personas te pone así el autódromo en un evento nocturno y llegas motores que dices a la madre si este wey se mete a correr el campeonato cada campeón no pero luego que tal si pierdo así como les estoy diciendo no wey no no aquí yo soy bueno entonces yo les gano y los que tienen lana son tan picudos que llevan a los perdedores o sea voy contra todos ustedes y a ver quién le gana pues ya saben que no le van a ganar pero les paga las cheves les paga la fiesta y demás y esa gente de la carretera o ese que va los miércoles es bien difícil encauzarla un campeonato y ahí vamos a hacer más trabajo generar pilotos el piloto es mi primer cliente antes de los patrocinios ¿por qué? porque con las inscripciones pagó bandereros pagó ambulancia pagó boletaje y todo el rollo mande César ¿esos eventos son siempre o son temporadas? digo yo por ejemplo yo no sabía de esos eventos muy mal ya ves pues por eso estoy aquí para aprender eso que no sepas Josefina no estoy en contra del fútbol bueno así un poquito este porque eso se murió te aseguro que si te vas hacia atrás o te enseño periódicos míos antiguos los medios nos daban ese lugar al deporte entonces ahorita no hay como te enteres entonces está cañón que sepas que hay un programa de tele que se transmite los martes a las 9 que se llama sobre ruedas televisión y cuando es etiberio se mueva o sea siempre es lo mismo entonces pero eso es la bronca y la respuesta es sí es un campeonato de 8 carreras durante el año una al mes descansamos en vacaciones largas nada más así que todo Monterrey se vacía y se trata de sumar puntos o sea hay un tabulador primer lugar segundo lugar tercero se dan puntos extras por dar más vueltas en primer lugar quien arranque en primero y así hay diferentes esquemas como ser campeón y pues obviamente buscar siempre el ganar todas y ha habido campeones que nunca han ganado una carrera y son campeones también ok pero puede ir uno como por ejemplo público en general nada más para aprender por ejemplo los carros y todo eso debes de ir esa es la intención mira esa es la intención hay una marca se vale meter gol bujías y filtros fran que está con nosotros este bujías filtros fran bujías autolight ellos este a la hora que firmo con ellos y todo el año pasado con Joel les digo lo primero no puedes anunciar tu aceite porque está móvil uno todo lo demás que tengas va ya firmamos el contrato y convenio todo el rollo cuando doy con ellos en una en una refaccionaria veo un gordito que estaba con un módulo de esos que se abren y que ves así en Liverpool cuando vas caminando un kiosquito ese chiquito y me le quedo viendo gordo gordo con la camiseta hasta aquí me acuerdo digo oye como le hago para hablar con tu gente de Mercado Tecnia este me dice el chavo que es Mercado Tecnia y yo pues mira quien hace la publicidad todo el rollo me dice tenga llame a este número esa marca no tiene empleados más que una sola persona haciendo una marca mundial enorme grandísima y todo lo manejan muy europeo de que ahorita tú llegas José y les compras 50 cajas para tu taller mecánico y te llegan a domicilio de 50 cajas no hay inventario no hay repartidor no hay esto no hay lo otro todo lo manejan así muy a la europea y también o sea vale cada quien sabe como sea y fíjate que el chavo que es un outsourcing por así llamarlo me da el teléfono de México hablo creo que se llamaba Andrea la chava le digo oye mira hablo de Monterrey soy promotor de un campeonato de carreras me dice déjame te mando con el encargado de la marca en el norte y ya me contesta Joel y todo me dice no me digas nada así te explico me dice no me digas nada me dice ando buscando quien me haga desmadre así como les estoy diciendo y yo me quedo así como que ay güey o sea no puede ser cierto me dice es que nunca hemos encontrado como promover la marca le dice yo nomás hago eso en la refeccionaria y talleres que pongo el gordito mire esta es la bujía uno para bocha esta es la bujía dos para esto o el filtro tal le digo pero como puse de canes esto el otro flyers nada nada no hacemos nada entonces cuando le empiezo a explicar estábamos en la mina me acuerdo en la 401 en el restaurante y le empiezo a explicar todo me dice no compadre ya está este es el paquete que quiero iba en la hoja 2 de mi presentación así como lo oye me dice no 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 o sea entiéndeme me gasto no me gasto eso y me puedo gastar más me dice pero no encontraba quien me hiciera todo todo el círculo dije no pues compadre es que es como cuando llegas a rentar el salón para la boda quiere meseros quiere arreglos quiere música quiere todo es igual para nosotros pero pocas veces te encuentras una persona así y que aquí el producto era automotriz totalmente que no estás peleado aunque sea de carros o no verdad pregunta valia las carreras de carros algo que tiene muy padre o sea si yo te veo un anuncio en 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 periódico en las redes sociales y te digo el jugador fulanito usa tachones no sé x marca nike este te creo si te vas entre toda la bola y un tachones o un zapato deportivo como le quieras llamar un tenis en cualquier parte hay y hay mucha competencia en las carreras todo se reduce entonces ver ahí este un aceite móvil por decir en la carrera que yo organizo hay un dinamómetro dinamómetro es una máquina que se sube el carro se prende y se pone a rodar el carro y vemos el máximo de potencia de arranque y ahí puedes ver los diferentes equipos son libres de no usar móvil ya que eso no se reglamenta pero normalmente usamos móvil porque nos tenemos comprobado que te da 5 caballos de fuerza tiene una mejor densidad entonces ahí puedes ver al que ganó puedes ver el motor cuando lo abren y puedes ver el resultado de la computadora pues unos par de tenis costarán mil pesos o de tachones y el motor de mi carro vale 50 que cuido más y eso es lo bonito de las carreras porque puedes estar conviviendo con los equipos con los pilotos con los mecánicos hacer esas preguntas la gente que si le interesa y llega y me dice ¿es en serio voy a correr con estas llantas mito? si y luego me da risa porque es que mi señora las trae en la mamamóvil y como que corre si es que traemos la deportiva jala muy bien tiene tal adherencia levantamos 220 kilómetros y se quedan todos así wow como se llaman los de avante nos dan un descuento con las llantas mito y el año pasado llego con con Karen aquí en Gonzalitos ahí es una de las sucursales y llego oye Karen dame dos juegos de llantas tengo unos carritos tal todo el rollo la llanta está reglamentada o sea no puedes correr con otra para que no haya un carro o más rápido o más lento y me dice no tengo no está bien ¿cuándo llegan? no sé Karen voy a correr tengo o sea yo en equipo de carreras doy servicio como a 8 o 6 carros 7 carros este necesito las llantas me dice es que no las acabamos y yo bueno vas a pedir más no no hay en México Nito grupo avante ese grupo llantero más grande de todo México le vende a todos los llanteros que ven ustedes y este me da risa porque el intercambio que hice con ellos fue en especie redes sociales radio y todo el rollo y nunca me pagaron nunca nada la llanta ha salido tan buena de agarre de durabilidad económica que no la he querido cambiar como promotor y sin hacer nada nada de publicidad cero más que en los uniformes creo que dicen aquí este o sea nada más que eso vendemos todas las llantas entonces yo por dentro o sea la pobre chava no sabe ni qué onda porque yo negocié con su jefe pero yo por dentro digo lo estoy haciendo bien ¿por qué? porque me dice la chava es que llegó la esposa de fulanita que me pidió un adnito es que prenganito tiene cinco camionetas repartidoras y tiene llantos nito entonces se va cerrando el círculo vamos haciendo o haciendo que se valore un producto estamos de acuerdo entonces ahí es cuando yo me automido en ese caso con las llantos nito y así con las demás marcas también ¿no? ok ya los aburrí pero normalmente eso es muy difícil de medir y es uno de los grandes problemas de la publicidad y de los patrocinios ¿no? o sea ¿cómo mides el éxito de una inversión de publicidad y de patrocinio? este en tu caso dices bueno pues si me llegaron cinco personas o tres personas con una influencer que contraté que me está costando diez mil pesos y me están trayendo cincuenta pesos a la tribuna pues a lo mejor no no está desquitando este en el caso de las llantas no sé qué tan fácil es saber si la publicidad les está llevando gente a la llantera a la marca etcétera en las llantas te voy a decir cómo sí lo puedo medir que solo Avante vende las Mito cualquier otra llantera te puede conseguir las Mito o sea para que me entiendas solo Cerna tiene de sus cuatro o cinco marcas que maneja solo una marca le surte directo todos le compran Avante es diez a uno más grande que todo el resto de las llanteras de México venden en Costa Rica Centro y Sudamérica Guatemala es un monstruo de llantera entonces si te las consigue otra llantera este cómo se llama Prodynamics esto y lo otro pero se las van a ir a comprar a Nito ok o sea Grupo Avante que solo tiene tres sucursales Pablo La Garza y dos aquí en Gonzalitos este entonces por eso sé que jala porque hay cero punto cero publicidad en las llantas y me dicen Toyo y Nito están hechas con el mismo compuesto es de cuenta que hacen el 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 desarrollo el desarrollo y el mismo que se hace se manda a las dos marcas entonces uno lo saca deportivo uno esto uno lo otro según el el modelo de carro me hace todo porque hablé con los japoneses y es de cuenta son igual de buenas las dos y Toyo no se vende y Nito y Nito se vende porque la traemos en las carreras te voy a poner un ejemplo Lady Queen fue y les compró para 10 camionetitas o sea 8 juegos 10 10 juegos de llantas me dice la chava es que esas las vendo dos tres meses y las vendí de golpe el dueño de Lady Queen corre sabe que la llanta es buena ahí vamos cerrando el círculo ahí si lo puedo medir un poco más en el caso de Móvil 1 una marca grande que está en muchos centros de distribución lo medimos con los boletos les damos boletos a ellos para que repartan a sus distribuidores taller refaccionaria como le quieras llamar y las mismas marcas nos los piden o sea les hablan oye el taller fulanito ya se los acabó prenganito quiere más porque ellos mismos hacen sus propias sinergias y lealtad a la marca entonces ahí vamos cerrando el círculo pero si en general es muy difícil medir la mercadotecnia si ese film era así entonces ahí es lo que tienes que ver por decirte si yo no pongo radio en el año pasado que fue un muy buen año para nosotros si no pongo radio y le invierto nomás a facebook e instagram no va la gente a la taquilla va más gente para mí por radio que por redes sociales en cualquier radio o tienes algún segmento perdón en cualquier radio o hay algún segmento de música de tipo de estación dos patrocinadores nos pagan radio en mbs y la competencia de imagen el otro no sé cómo se llama estaciones que nunca oigo porque no tienen rock y yo en lo personal contrato radio alegría y estrellas de oro siempre pongo rock clásico que es mi pasión una de pop para los chavos y una intermedia pop en español o sea son las tres que manejo cero cumbias detesto las cumbias entonces así no promuevo nada que tenga que ver con el chunta chunta está mal de mi parte pero no voy no comulgo con esa música entonces hago que sea lo más fresa tranquilo como le quieras llamar si me adelanto pago un patrocinador si de repente me pagaron a mi mi sueldo de piloto y en ese momento trago un poquito más de lana o inyectarle 15 mil más hasta tal estación porque sé que trae buen rating o buena respuesta de la gente y así es como le voy subiendo y bajando y hacemos cerramos el círculo entre las redes sociales la activación regalar los boletos en las gasolineras móviles etcétera etcétera entonces ya haces que el evento suene y se vea más grande es como yo lo hago oye Tiberio yo tengo una pregunta bueno son dos hace muchos años yo me acuerdo que fui varias veces a la fórmula kart a la fórmula kart a la fórmula kart que se hacía en el y era el semillero de muchos niños incluso yo me acuerdo que vi ahí algo que estuve en en el fórmula 1 no me acuerdo el nombre hijo de uno de los mamá tú creo sí exactamente y de ahí pues me imagino que estuvo un montón de fórmulas hasta que se fue a la fórmula 1 y ahorita no sé dónde ande güero me acuerdo mucho de ese semillero de niños todavía existe todavía existe hay dos pistas en Monterrey la de Pol de Caballo y acá con nosotros en el autódromo se llaman cartódromos esas pistas por los me acuerdo mucho del cartódromo y que de ahí salían muchos niños todavía todavía se han hecho eso el único problema de los go-karts es que todas las refacciones y las llantas es en dólares pues vas contra el tipo de cambio ahorita un go-kart para nosotros adultos por lo que estoy viendo para empezar a correr como novatos ahorita te cuesta doscientos mil pesos y las llantas te cuesta doscientos dólares y te duran un fin de semana las llantas ok caricisísimo por eso inventamos la copa móvil 1 donde consigues un carrito un golf este golf normal estándar dos mil dos mil cinco le pones roll bar y jaula y puedes empezar a correr por eso en la copa móvil 1 hicimos algo para que se promueva no estoy en contra de los go-karts de hecho tengo una junta hoy con Bortonio uno de los promotores más grandes y lo apoyamos bastante y tiene éxito pero el cartismo así es como le decimos es más elitista que los carros grandes por el costo no sabía que era tan elitista bueno la otra yo sé que por ejemplo en imagen hay un programa que se llama autos en imagen que sale casi todos los días ah no sale el fin el viernes o algo así ya no me acuerdo bien y también hay otro que sale que habla de carros todos los días en imagen que se han sabido posicionar y ahí tiene nuestro segmento pero en esa estación ahí te va te puedo decir que en época moderna bueno ya moderna entre comillas porque son 35 años el primer programa de radio dedicado 100% al automovilismo fue aquí en Monterrey autos, motos y rock and roll en Estereo 7 sí me acuerdo de ese lo fundé y lo hice yo no sé si te acuerdas del bar que se llamaba Cactus que estaba en San Jerónimo sí cómo no ahí me junté yo estaba chiquititillo yo soy tan fanático de la música que todavía prefiero escuchar la radio o sea me gusta el locutor que me platique la historia me haga todo el rollo entonces me sabía me sé perfectamente la entrada cortinilla despedida comercial todo el rollo y estaba con los dos hijos del dueño 007 don Ernesto Hinojosa con el Lauro y su hermano y en una servilleta me puse a escribir les digo tengan así podemos hacer un programa o sea me cambian y si tú estudiaste comunicaciones dije no pero es que escucho radio todos los días y sé la cuadratura de un programa y así nació el programa o sea la fuerza o sea nos acreditábamos para ir a Fórmula 1 a Indicar a NASCAR a todo llegamos a ser fuertisísimos después nos pues nos copian o nacen más gente como le quieras llamar pero lo que hicieron ellos fue primero venderse no hablar de automovilismo o sea eso es lo mismo tener vendedores estrellas que te promuevan el producto y por el otro lado se fueron a promover muy fuerte las agencias de carros y acá nosotros lo hacíamos 100% deportivo ok entonces ahí bajaba el cero y se descompensaba un poco si hago reviews de carros si me contratan agencias de carros pero no es así tan frecuente en Monterrey prefieren tener a la chava con cuerpazo que venda carros que no sabe ni más este o X entonces ahí ya se cuenta que es estar picando piedra y haciendo chama ¿no? ok si te contesté bien Salvador si pero pues destaca yo esto es automovilismo si porque es caro mira te voy a poner un ejemplo les voy a platicar una historia fui a correr a Mérida antes del COVID-19 la primer carrera del año del tractocamión y estaba en una reunión con mis patrocinadores Frank Liner Dins a todos los que estaban y pues estamos en una ciudad ¿cómo se llama? colonial o bonita o ¿cómo se dice? ese rollo ¿me entienden? este lo mágico estábamos en el centro trabajando y haciendo activaciones y demás y recibí un chorro de whatsapps pero ándale hola ¿cómo estás? y esto velocidad llanta correr muchos 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 whatsapps y yo disculpa me estoy ocupado no lo tenía grabado me parecían puros números eso fue hace que antes del COVID que dos meses o por ahí ¿no? este y total este te marco el lunes y ya me despreocupé y me dejaron de de llamar lunes en la noche este tarde noche regreso a Monterrey y empiezo a leer bien todos los whatsapps entonces me dice o sea se los voy a decir textual y no es broma los hubiera guardado quiero correr lo más rápido que pueda un mensaje quiero aprender cómo ir más rápido de lo que pueda tercer mensaje este quiero aprender a frenar y así muchos muchos mensajes entonces yo pues todos los días contesto no tienen idea cuántos mensajes whatsapp mensaje correo electrónico tengo como un mes que el turno electrónico volví a agarrar el vuelo este y qué carro compro y qué llanta uso y qué es mejor y qué esto todos los días todos los días hasta las 12 de la noche la gente no habla para cosas así o sea eso es parte de mi jale ¿no? y entonces empiezo a leer y les juro que me llamó tanto la atención lo padre cómo rimaba cómo narraba cómo narraba ese amor por la velocidad ¿no? entonces le contesto hola este discúlpame estuve ocupado sábado y domingo y todo el rollo este ah bueno me dice soy Verónica Oyervides y todo el rollo me dice ¿cuándo te puedo ver? mañana este te veo en mi oficina y todo el rollo estaba mi señora en la sala de juntas haciendo redes y todo lo que maneja ella nuestro negocio y ya pasé aquí a Verónica ahí les va toda la historia la chava acaba de salir de un cáncer de mama grande fuerte o como la quieran llamar bendito Dios está muy bien señora señora con tres hijos y este va a una agencia de carros se para el Alfa Romeo ¿cuál es el carro que corra más? y le dice pues el carro que corre más no cualquiera lo maneja por lo que corre y por lo que vale bueno ¿cuál le sigue? ¿cuál está en medio? no pues que tal carro pero corre si corre casi igual entonces sale todo esto es verídico salen y agarran Lázaro Cárdenas este ¿cómo se llama? Garzazada y todo ese rollo y la chava iba con esa exaltación de que wow frena muy bien quiero ir más rápido uy este el carro curvea quiero aprender más quiero aprender más llegó un punto que el vendedor la paró y dijo oiga usted está hablando de correr carros profesional no andar al límite o echa maíz en la ciudad si dice nomás que no sabía qué hacer y pues vine a manejar un carro rápido que inclusive me lo puedo comprar o la maíz o lo que sea este financiado y demás este le dice el gerente de la agencia tú lo que quieres o necesitas a la concesa artiberio y ahí viene todo el rollo que llega a mi oficina me cuenta lo del cáncer todo este rollo y le dice renta un carro o sea yo quiero aunque sea una vez ir al autódromo correr a arrancar pero una carrera no un día de pruebas no un track day este le dije me va a doler mucho que te cobren ocho diez mil quince mil pesos un equipo de carreras y a lo mejor con tres rentas traes un carro chiquito humilde pero que sea tuyo que tú hagas lo que quieras compitas con lo que quieras etcétera 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 entonces le explico pero paso por paso por paso me dice va me lo pueden dejar en dos tres pagos pues depende el carro que te guste no y en friegue le empecé a hablar a la gente que ya se retiró que los chavos se fueron a la universidad y así y pues pegó el chicle compró un bochito un bochito verde este con el que va a competir bueno obviamente como todavía no 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 corre como le quieran llamar pero ojalá todos los pilotos tuvieran esa actitud y profesionalismo lleva cuatro días de track day en la pista profesionalmente haciéndole toda la clínica de pizarrón de sentarte respirar meter cambios frenar todo todo lo que implica este oye voy a hacer esto oye que me recomiendas que casco compro oye si me estás diciendo que la frenada y me manda gráficas y dibujos que ella hace para irse analizando de que yo wow quisiera que todos los pilotos tuvieran esa actitud pero el resumen del tema o la resumen o para complementar con lo de los gocars era como creamos un automovilismo barato porque aunque si es el semillero de los gocars ahora si que es para los mucho muy 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 ricos y por el otro lado hay una categoría que hicimos en los gocars que se llama fórmula pro B donde compras un chasis del año que sea y te ponemos un motor de podadora de cortadora de sacate que tiene 5 o 8 caballos de fuerza y eso tiene mucho éxito porque es más barato pero aún con todo eso gastan 120 mil pesos órale los gocars siguen siendo elitistas muy bien porque todo el problema son las llantas o el problema es la inversión inicial todo todo porque todo es gringo entonces oye pues quiero comprarle un chasis viejito a Tiberio pues que está chueco está esto está el otro está soldado y fulanito compró otro y anda más rápido pues déjale meto 10 mil pesos para que no me gane Ricardo oye déjame le pongo porque Víctor trae mucho y trae mejores calipers que yo y ahí te vas porque no está topado el reglamento acá en el caso de Copa Muelo si lo tenemos gobernado tú traes dinero en el campeonato que yo organizo cómprate un casco como este trae lana este casco vale 90 mil pesos que es un casco de fibra de carbono ok yo corro para estas marcas a mi el casco en si no me cuesta y está hecho por las altas velocidades y porque yo compito como con 7 8 carros diferentes o sea de velocidades un casco de esta marca económico te va a costar 15 18 mil pesos ok que traes de beneficio contra los otros seguridad este protección contra los golpes etcétera etcétera entonces yo les digo trae lana cómprate un buen equipo mándate a hacer unos uniformes padres este pinta tu carro haz todo lo que tú quieras porque el reglamento está topado entonces tú puedes abrir el motor y puedes estarlo refrescando como decimos cada carrera pero va a correr lo mismo vas a malgastar el dinero porque está planeado para que no sea costoso y esa es mi labor es decirle a la gente que es un buen espectáculo que hay como puedan correr gente como ustedes que no conoce automovilismo que puede asistir a un espectáculo que hacemos este y lo que tiene alrededor para que sepas José Fileta que decías tú que si puedes ir a una carrera de las 8 carreras del campeonato en 4 hacemos un campeonato de parrilleros no un concurso por día es un campeonato igual tienen que sumar puntos lo organiza Tony el chef para la raza que sale en Televisa con él lo hago en conjunto cada fecha que tienen de parrillada se les da el tema siempre la primera del año es una hamburguesa de 3 kilos es un monstruo de hamburguesa Tony consigue chef los más cañones de Monterrey de los restaurantes premium y son los jueces y viene un como referee que es el jefe de jefes de los chefs o sea como que que los les pone las bases lo que van a hacer este sabor aroma textura presentación cañón es un evento padrísimo y luego la que sigue pues que arrachera la que sigue lo que no se quede así y en esos eventos por decirte es este 10, 12, 15 equipos y yo vendo un boletito de 120 pesos y te doy 4 subboletos para que tú degustes entonces tú dices oye el equipo que está allá de Víctor está preparando bien rico con Picosito oye el equipo que está por acá este de Fabián lo está haciendo al barril entonces tú vas y comes todo eso eso es un evento alterno más obviamente todas las marcas que se exhiben que ponen sus propias activaciones luego las otras 4 fechas que quedan restantes porque el Racing Grill es uno sí uno no uno sí uno no porque los equipos tienen más los equipos parrilleros tienen más eventos entonces se hace cuenta que en los que no hay el Racing Grill hacemos un slalom de baja velocidad ¿qué es eso? o sea arrancas no puedes ir arriba de 5 kilómetros por hora o máximo 10 tienes que arrancar pero no creas que arrancas y le aceleras a todo tienes obstáculos ok luego te detienes tienes que estacionarte salirte en reversa manejar un slalom cada cono que tumbes o llanta chiquita que pises son segundos que se te ponen o sea contra el recorrido pero estacionate cómete una manzana agárrate un plátano dinos una poesía descubre la canción y llegas al final del recorrido y eso lo hacemos con la finalidad de conciencia educación vial que es mi estándar principal como promotor entonces manejamos las pruebas que les ponemos de destreza al equivalente al ir texteando entonces eso es lo que hacemos y tenemos eventos con 20 participantes eventos con 40 participantes contrato un animador y tu te sientas ahí te pones a ver el slalom y te ahogas de la risa como van bien quedito no hay un accidente tu estas alrededor y pues que van reversa que le pegó que si fulanito se pelean entre los mismos que van participando contrato al mani un chavo que es un animador muy padre de un club de bochos y se hace una fiesta en la fiesta ok entonces puedes decir oye yo me quedo viendo el slalom este mi compadre está allá en la tienda de cerveza y mis hijos están en la tribuna viendo la carrera todo eso puedes hacer todo eso es en el autódromo todos los eventos son en el autódromo si hacer una carrera callejera es el triple de caro o 10 veces más caro que hacerla en un autódromo por la seguridad que implica las novelas las mallas logística o sea es bien complicado César disculpame yo tengo dos preguntas o curiosidades la hamburguesa de 3 kilos incluye papas a la francesa fuera de broma es broma es que es buena pregunta tú puedes poner una guarnición ok o sea por decirte cuando es hamburguesa puedes poner las papas o si es otro producto por decirte si te toca costilla en el siguiente momento y tú pones arroz lo que tú quieras poner que creo que son nomás dos cosas extras a las hamburguesas tienes que prepararlo en el asador no puedes llevar nada hecho pues eso es lo que lo hace bien interesante oye César dime la otra duda que tenía es que pasó cuando llega la serie de cartas a Monterrey por qué no el autódromo por qué se tuvo que invertir en parque fundidora pues por qué crees compadre que diga porque se querían puñalear lana no pero pero ustedes participaron en alguna licitación para asignación ahí te va ahí te va ahí te va ahí te va lana grande se mueve con lana grande estás de acuerdo cuando Adrián llega a correr a Estados Unidos nosotros ya estábamos negociando el que yo corriera en Estados Unidos Adrián si es de los mejores pilotos mexicanos me ganó y le gané y lo que tú quieras este pero más que ser un excelente piloto Adrián lo que tiene es que tiene una habilidad mágica para envolver a las marcas pero mágica el grado que los deja así es de que wow lo ven como un dios cuando no era nadie y ahora que es alguien o sea automovilísticamente hablando hasta llegó a cobrar 12 millones de dólares por temporada y yo qué manera tan absurda de robar pero bueno ese es otro tema no me quiero meter a eso ¿por qué? porque pues conozco lo que vale ¿no? entonces yo me voy a correr la Indie Indie Light una categoría bajo buscando llegar a la Indie Car etcétera etcétera Dan Partel era el dueño de la categoría Indie Light me presenta a los de Car empezamos a negociar a ver cómo hacer lo voy a decir abiertamente mi papá era una lo dije hace rato muy huevudo muy corajudo muy todo y él lo hacía a sombrerazos no hablaba inglés entonces tenías que ir y entenderle yo mi spanglish y todo mordido entonces hacíamos maravillas nuestra microempresa familiar como vemos carros cuando no teníamos el volumen ni el dinero pues si contrátame a 10 traductores a 10 negociadores como le quieras decir este para esas negociaciones pues íbamos veníamos y hacíamos entonces lana grande te digo mueve lana grande porque pues hablas la gente de defensa con gobierno viceversa y hay beneficios fiscales y te ayudo y este lote y todo el show y ellos hablan con con la gente de dueños de la chamcar y pues hablaron de lana hablaron de lana y de beneficios y tantal si está muy padre que tenemos un hermoso parque pero pues para ser una ciclopista hicieron la ciclopista más cara estás de acuerdo tanto es que a FEMSA le fue muy mal económicamente rebajaron y cambiaron la fórmula a la Tecate no sé si sepan esa historia la Tecate y Tecate Light porque les fue mal tuvieron que cambiar toda la fórmula para poder vender eso nadie se los dice yo no tengo pelos en la lengua o sea me sé todas las historias pero así de grande fue la decepción aquí el beneficiado fue el público que vio buenos eventos ok la pista el diseño de la pista a mí se me hizo que desperdiciaron dinero y fue un trazado muy aburrido el que hace esas pistas el diseñador siempre muy americano es aceleralo todo frena al máximo y que se partan la maíz y el que salga y a ver si puede continuar acelera todo el que choquen y salgan así corren los americanos siempre es espectáculo contra deportivismo de una carrera americana contra una carrera europea y no vas a entender la diferencia de las pistas ok pero la car pues tuvo padre en el sentido que corrieron categorías mexicanas de preestelares cuando vino la A1 y cosas de ese tipo yo en lo personal no fui a ninguna a mí se me dio mucho sentimiento que se le diera una patada en el trasero a mi papá que no lo involucraran de perdido como decirte te vamos a dar las llaves de la ciudad o eres el invitado de honor o esto el otro el gran marshal se llama nada absolutamente nada cuando estaba todo eso de que íbamos con arquitecto Benavides con Filiberto Marco no se se acuerdan de los programas que si estaban robando de que si no y que si Chuchita me citaban ahí con Eduardo los ecologistas y todo el rollo yo les decía la familia Jiménez no podemos prohibir que ahorita Marta tenga 100 millones de pesos y quiere hacer un autódromo pues es libre de hacerlo en el terreno que ella tenga ya que sea un terreno de gobierno y que sea todo ese rollo pues no soy político familia Jiménez no nos podemos meter y no podemos prohibir el que tenga dinero en este caso era FEMSA siempre lo dijimos y lo que yo decía cuando salía en la tele decía nada más para que sepan la pista del autódromo Monterrey en el 92 91 vino la gente de de Berni Eccleston de Fórmula 1 a homologarnos el autódromo de Monterrey para traernos la Fórmula 1 para acá porque México DF siempre hasta hoy todavía con Fórmula 1 está el debate con los que como se llaman maratones y marchas y ecologistas y todo el rollo siempre el autódromo México ha batallado con eso entonces era tan fuerte que nos mandan desde Francia a traer a esta gente Philippe Guarjan se llama que es un que yo tomé los cursos para hacer autódromos nos homologa la pista creamos las medidas de seguridad y todo que tiene el autódromo hasta ahorita y les digo te vas a gastar 100 millones de pesos en hacer la pista mallas áreas de pie de esto y lo otro lo otro todo el rollo y acá en el autódromo Monterrey con 5 millones de pesos le ponemos arbolitos le ponemos cosas que no tiene el autódromo un sistema de riego que no tiene no lo queremos para nosotros los Jiménez o sea lo que hagas es por el deporte y para que todos ustedes tengan una mejor tribuna un mejor baño porque si el autódromo está feíto no te voy a decir que guau cuan madre todos los palcos y todo el rollo pues no el autódromo es un elefante blanco la gente piensa que nos ganamos una millonada el terreno vale una millonada sí pero pues el terreno no es liquidez y eso era lo que yo exponía como promotor de parte de e intentamos que mi papá no fuera a los medios mi papá era muy corajudo y sabíamos que si se iba con el arquitecto Buenavides se iba a hacer de broncas con los demás y esa es la historia simplemente que sé quién se ganó lana con las tribunas sé quién se ganó lana con los botes de basura me sé todo pero mira prefiero no meterme ok qué más chavos qué más para ti yo tengo otra pregunta dos preguntas una bajo tu punto de vista consideras que el tema de los patrocinios es únicamente para eventos masivos o pudiera ser también para eventos un poco más pequeños o diferentes esa es una y la otra qué tips nos pudieras regalar a nosotros como que las ves práctices si quisiéramos ir incorporando el tema de patrocinios a nuestros negocios para algún evento para alguna cosa y organizar nosotros y pedir patrocinios para ciertas cosas ¿cuáles serían esas ves práctices que en tu experiencia nos pudieras regalar? lo primero lo primero es no sé qué negocio tiene cada uno te voy a voltear al revés yo abrí mi primer negocio en el 90 tuve un Servicar un Drive Thru Miguel Alemán antes de llegar a Pemex en la curva ahí tenía yo un Servicar fue el primer negocio que tuve se llamaba Easy Comes Easy Goes porque tenía dos carriles por una canción de Winger y todo estaba decorado de rock y me acuerdo que yo luego y contrata el norte y contrata esto y todo el rollo y solo contrataba a Poncho Saldaña a Museo del Rock sí porque era mi amigo y por mi pasión que yo tenía al rock que tengo el rock pero era lo único que yo oficialmente pagaba para los controles remotos en medio masivo lo que yo hacía en ese tiempo que no había redes ni nada las revistitas que nos dejan a domicilio de vales y cupones y todo el rollo contrataba eso y también este hacía flyers volantes y los dábamos en las esquinas entonces yo siempre fui aprendiendo llegué a tener 22 tiendas Cosmar en gasolineras y 10-12 depósitos de Cheve Time vendí cerveza 25 años como Oxxo o Super 7 entonces yo me di cuenta que me jalaba más localmente que hacer la publicidad que gastarla toda porque no tenía una tienda en el sur no tenía una allá en Escobedo o lo que fuera aunque era más chiquito Monterrey en general pues tiraba el dinero entonces le echaba muchas ganas entonces empezamos a sectorizar cada una de las tiendas a lo que fuera en la que estaba en Ruiz Cortines y Pelícano ahí hacía concursos de graffiti para que todos los marihuanos no anduvieran locos y la gente fuera y me consumiera entonces involucraba a todos los vecinos a que apoyaran al marihuana que le quedara muy padre el dibujo no es broma y ponía como unas 10 láminas esta perla la mamá de Tatiana Juan Ramón cuando tenía desvelados Nora Palacios mucha gente artistas y medios eran los jueces de eso y por eso así me jalaba en Miguel Alemán viniendo de la carretera teníamos una cancha de fútbol y hacían eventos y así era como yo me movía mucho ahorita es igual es igual porque por ejemplo tengo un negocio una tintorería allá frente a la Mercedes en fundadores y es una sola de una marca de franquicias pero yo tengo que ver por mi zona y por mi mismo aunque la franquicia sea muy fuerte en Monterrey porque ellos hacen una publicidad genérica pero no te obliga a que hablen de ti entonces yo esa estrategia que hice en los 90 de irte por zonas me sigue jalando yo sería un consejo rápido que les podría dar y segundo pues digo según el tipo de producto te voy a intentar contestar como soy yo yo llevo una cena a tu casa una carne asada que me inviten así en una casa que no frecuento y me vas a ver que llevo con una camisa toda así con marcas o llevo con una marca de cerveza o lo que sea y pues aunque no lo creas uso más estos uniformes que mi ropa así como lo oyes que mi ropa diaria y abres mi bolso mi maletero y traigo 10 tipos de gorras pues a tal evento voy tiene que ser tal gorra entonces le voy sacando provecho a las cosas a que voy el filtro es el año pasado me regaló 500 bolsas ecológicas ok entonces cuenta que yo llego cada evento carne asada club mini club bochos lo que sea y llego con una bolsa de subir cosas tenga porque son ecológicas porque es la mejor bujía porque es el mejor aceite lo que sea pues yo no dejo de vender en las 24 horas siempre siempre estoy encima de todo encima de todo este y es como a mi me ha funcionado posicionar las marcas este te digo no conozco los negocios de cada quien pero encantado los puedo ayudar yo tuve las tiendas Cosmark las carreras de carros tengo una franquicia Subway he tenido otros restaurantes tengo bastante experiencia en lo que he hecho y con gusto los puedo ayudar me hubiera gustado que esto hubiera sido presencial para poder hacer más gráficas y este como se dice me emociono siempre una segunda vez pero vaya no se que negocio tienes tu en lo personal a que te dedicas tu bueno nosotros nos dedicamos a dar entrenamientos cursos capacitaciones de todo tipo ok fíjate en los 90 cuando abrí las tiendas Cosmark yo nunca nunca me ha gustado leer libros que sean novelas que sean largos que me van a aburrir que algo yo soy muy intenso y ando 9 mil por hora entonces leo libritos chiquitos que me dejen un mensaje no te rías María García este Mario oye no la verdad soy un desmadre entonces oye que la historia y que no sé qué y que la no no tengo tiempo entonces por decirte el primer libro que leí cuando abro mi negocio yo dejé de estudiar por las carreras de carros trabajo con mi padre desde que tengo 10-12 años de ir a los negocios aprender y moverme este y mi padre me dijo deja de estudiar nada más ser el mejor piloto y creo que lo cumplí hasta la fecha lo que he hecho o he logrado y este pues que padre los 15 años que te digan deja de estudiar para moverte ir a aprender a trabajar y todo y lo comento porque cuando abro el negocio oye impuestos pues es que el gobierno te cobra porque no sé qué tanto es como pagan la luz y el agua y todo y cuánto se paga oye la nómina que una demanda que tanto por fuera bueno qué es eso y qué es eso no sabía aprender 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 tengo como unos 12 13 diplomados que he tomado de todo tipo mercadotecnias y demás este administración también tengo un buen equipo de trabajo y me la paso leyendo o saliendo estudiando lo que no estudié y habiendo para poder llevar las cosas adelante y por decirte eso en ese momento me acuerdo que leí el monje que vendió su Ferrari así se llama el libro ¿no? y luego después este el de quién me ha robado mi queso quién se llevó mi queso y así una secuencia de libros y sin querer fui armando pláticas fui armando cosas que daba a mis empleados llegué a tener 380 empleados en las tiendas 400 con oficinas y era complicado ganaba mucha lana y no dormía hacer unas 3 24 horas todo el año porque no se cerraba nunca la tienda ni en fin de año ni nada este y así fui armando muchas cosas y ¿cómo explicarte? lo que tú vendes tú tienes que convencer a la gente yo te recomiendo una buena carne asada oye ¿tú qué te dedicas? ¿vendes llantas? oye ¿cómo vendes las llantas? no es que llegan solos pero ¿qué marca te deja más margen? o sea no saben cómo vender me topo cañón con eso no es que como quiera se venden las llantas cuando quieres lograr una meta en unidades vendidas en las que te dejan más margen o te interesa simplemente que 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 se vayan las llantas no pues no lo que el jefe me diga me diga nada pues yo estoy ahí sentado no sé si me explique entonces ahí es donde puedes empezar todo ese tipo de capacitaciones en cómo ir orientando a a como el producto porque la chava que te digo Karen que vende nitro ella me pregunta este tipo de temas que me dice quiero vender las otras llantas las de camioneta grandota las de off road y todo ese rollo y la cocheo para igual o sea uno no deja de vender 24 horas al día la cosa es la astucia que sepas y la capacitación que tengas del producto que vas a promover ok o sea que tal ahorita cuando empezamos esta videollamada te dije Víctor tiene algo para carros o no es igual de decirte vende un producto para lavar en seco o sea ya desde ahí muestras una diferencia no y así te arrancas eh te vas a reír eh que cerveza crees que tomo les pregunto a todos grupo modelo detesto cervecería no me den una tecate nunca porque se las voy a tirar al piso eh cuando estábamos chavos este chavos de 12, 13, 14 años cuando empezas a agarrar el cigarro y la cheva y todo este siempre me compraba un cartón de coronitas eh su chat 16 de septiembre en Lomas del Valle estaba Doña Jovita el único depósito que vendía corona en Monterrey no me pregunten por qué jodidos llegué a ese depósito chiquito y compré una coronita a las chiquitas la compré yo que rica yo creo que fue la primera cerveza que tomé y todos mis amigos ay pincha el bañil naco tú y con tus coronas y que la madre porque no estaban dentro de Monterrey oye se acabaron las cheves nos das una coronita salvañil no no ay que poca madre si cabrón ve y compra las chiquitas y son del bañil los cigarros cuando íbamos a los bailes traía mismo al boro y llegaba a la raza me das un cigarro así y les daba un fiesta se me cambian que poca madre ve y compra cabrón a mí hace que me cintarían y me regañan y aparte que los pago no es broma eh pero todo esto va porque es es como vas creando no entonces eh bueno si tú le preguntas ahorita la gente de Haus & Bush los nuevos dueños de Corona no todos conocen o o la gente que está porque los cambiaron lo que Tiberio abrió las puertas y los que quedan le dicen o sea yo vendía más Corona en Monterrey que Gigante y Soriana juntos así como lo oyen vendía cerveza Corona a morir tenía Femsa y tenía Miller y tenía Obdul o sea las cuatro marcas en el cuarto frío antes de Super 7 antes que todos o sea en las tiendas era una maravilla no llegar a comprar los que somos cerveceros y este llegaban todos por decir la cerveza Montejo la pruebo yo en una convención de gasolineros que rica cerveza deliciosa la cerveza Montejo hablo con el señor Calleja le digo yo probé una cerveza la semana pasada la quiero vender aquí no es que no está catalogada cuando Grupo Modelo compra la cervecera regional que eran León y Montejo este ah bueno me voy a traer un camión hablo contrato un camión y me traigo un contenedor lleno de Montejo el preventista en la sucursal que más vendía que era para que sepan la colonia más borracha de Monterrey entre Santa Bárbara y Corregidora en San Pedro ahí está una gas chiquita Oxogas bueno era una gas de mi hermana y la tienda era un Cosmar era la que más vendía un camión fíjense bien a la semana de Corona Familiar ok y un camión de Grupo Modelo con todas las marcas más todo lo de FEMSA así de borrachos en esa colonia oye y este me traigo y le habla el preventista y le dice al jefe que llega digo oiga las está vendiendo calientes y esas las trajo él no están catalogadas a raíz de eso se empieza a venderla a Montejo en Monterrey no sé si les tocó probarla pero pues vaya audacia tenacidad constancia astucia prueba y error o sea hay muchas cosas que te puedo decir qué hacer me gustaría saber los negocios de cada uno y con gusto puedo ayudar y puedo aportar algo porque me apasiona lo que no me gusta es estar sentado sin hacer nada entonces entre más me tengan a mí jalando puedo contribuir en algo no mira Frankie está muy callado Frankie está asustado hola Frankie no lo pongas a hablar porque luego no lo vas a callar que bueno al revés cálleme a mí pregúntame porque yo soy bien perico les dije desde el principio la pregunta la pregunta de Ciro fue muy buena se relaciona con la que yo iba a ser ¿cómo relacionas por ejemplo en el caso de los negocios que tenemos aquí Frank desarrolla sistemas Marta vende chocolate Sergio vende comunicaciones Josefina vende seguros ¿cómo relacionarías todo eso con el automovilismo por ejemplo? pues si voy a consumir seguros estoy en un deporte de algo de riesgo o sea tengo que estar asegurado y pagar una extraprima yo pago una extraprima desde que tengo 14 años desde antes de empezar a correr carros yo tengo casi todo mi cuerpo quebrado por moto bicicleta patineta y todo lo que te imagines entonces desde muy chiquito me aseguraron contra todo hasta el cráneo me quebré en una moto por eso dejé de jugar americano y me puse a correr carros también estoy medio zafado este pero vaya dentro de las carreras de carros a la gente que estamos dentro del medio o sea mecánicos y pilotos pero la gente que asisten sí o sea un seguro yo siempre les digo es como cuando dices oye te vendo uno de estos de defunción un terrenito cuando me quiero morir ¿verdad? y sabes que cuando te mueres dejas un problema muy grande en los seguros yo siempre les digo no venden seguros venden inversiones venden inversión así o sea llámenle inversión como cuando dices vende un patrocinio no vende un patrocinio invierte en mi producto porque te voy a regresar o sea algo a cambio ¿no? yo en mi opinión así lo digo es como le sugiero a la gente que vende seguros y dices tú es que ¿por qué voy a este ¿por qué estoy invirtiendo? ¿por qué? porque estás ahorrando estás haciendo un beneficio Dios no quiera lo necesites porque mi papá fue muy hábil en eso y te puedo decir que mi mamá vive de los intereses de los seguros que dejó mi padre más que los negocios le apostaba y le apostaba muy fuerte y subía a apostarle a los seguros ¿no? a la jugada este y bendito Dios lo supo hacer muy astutamente con el ingeniero Mario Morales es el que le manejaba todo el papá un señor que tiene ahorita ochenta y tantos noventa años aunque sigue ejerciendo el señor ¿no? entonces un seguro de vida es necesario el cantante de mi grupo vende seguros los de Snoopy ¿cómo se llama los de Snoopy? Midlife y el grupo le comentaron un día ¿de acuerdo? ¿puedes vender a mí uno? ¿puedes ahorrar mil quinientos pesos al mes? sí los tiene asegurados mi guitarrista mi bajista es otro nivel de acceso económico y dicen es que no sabía que un seguro era barato no preguntas o sea es igual vas y compras un carro usado es que está casi nuevo de un dueño y la tía y le daba la vuelta y todo pero es dos mil este catorce estamos en el dos mil diecinueve dos mil veinte o sea tu carro ya tiene cinco años viejo tu dinero ya no se está evaluado ya está evaluado por tener un carro viejo cómprate un carro más pequeñito de agencia nuevo y tu dinero vale más pero no van a la agencia a preguntar o sea más o menos hablando chocolate ¿cómo pongo el chocolate? pues delicioso este es nutritivo lo tienes que balancear con tu comida este ¿a quién no le gusta el chocolate? invento mexicano este pues chocolate es lo más fácil a todo el mundo nos gusta ok entonces de repente es la astucia nomás no quieras competir contra Hershey porque no le vas a ganar ni a Mickey y a los demás el chocolate el chocolate más vendido en el mundo es el Snicker para que sepan y es a uno más vendido contra el que sea yo porque en las tiendas Cosma nos capacitaban y yo no lo creía y es que a mí me gusta más el Baby Root el Baby Root se ha prohibido en México para no matarle las ventas a otros chocolates ok y ahí te vas ¿qué más me dijeron? sistemas sistemas vende sistemas para lo que sea para cualquier tipo de solución o ya productos ya hechos en forma nosotros desarrollamos desarrollamos a la medida de nada ¿escuchas? bueno, bueno si ok nosotros desarrollamos a la medida somos fábrica de software trabajamos para diferentes industrias para financiera para este metal mecánica para retail de hecho nosotros le desarrollamos a Oxxo el punto de venta este entonces digo es muy diverso lo que nosotros hacemos ahorita nos están estamos tratando ahí de meternos con casas de bolsa ¿no? para hacer desarrollos para casas de bolsa ok ok pero aquí a ti te buscan por tu nivel de ingeniería tú tu mercadotecnia no es así como que abres el periódico y venga y contrata no, no de hecho no de hecho el ¿cómo se llama? el negocio de TI la forma de venta es un poquito más este más compleja porque nosotros vendemos algo que no existe si te vendemos un concepto de algo que no existe y que a lo mejor tú necesitas y te puedo ayudar a mejorarlo ¿verdad? este no es como que yo tenga así como lo mencionas no chocolates ¿no? dices bueno pues ahí tengo la gama de chocolates y tengo el el americano y tengo el mexicano y tengo no yo acá tengo que entender qué es lo que tú necesitas y luego llegarte a convencer con algo que no existe para tratarte de de vender la idea pero no existe pero sí sé qué necesidades tengo claro es como llegar a entrar el director de softech no sé si lo conoces Ricardo sí cómo no bueno él es amiguísimo mío este no me gracias está en hay la competencia de softech dime Saxentur bueno X tengo muchos amigos relacionados unos como ventas otros como ingeniería y otros físicamente en desarrollo Ciro Arispe no sé si lo conoces un gordito también hace más o menos como tú y a cada rato me preguntan o me dicen digo a ver quieres ir a venderle a Femsa a Corona a Pepsi al que tú quieras es una empresa enorme que ya de tener cuánta gente pensando en una solución para el inventario de refrescos cuando están en el camión estoy diciendo un ejemplo tonto ¿verdad? este quieres llegar a venderles porque tienes un producto mejor pero lo vas a de ser explicado así como que hablado pues esa gente tiene un nivel y una capacidad que yo creo que lo van a querer ver físicamente cómo funciona o sea es un prototipo prototipo ok para que lo vean y mira le pica center y se desglosa el inventario y cuando está fría y está caliente y trae el hito yo lo que les decía segundo otro amigo que le le dije deja de venderle las marcas piensa de moverte con los políticos y dicho y hecho ahí está metido pero ahí por decirte tienes que estar muy pegado con los los mejores como si el mejor puesto abajo del CEO para que le platique el jefe ok y luego para que el jefe se acabe de convencer tienes que ir a los torneos de golf tienes que ir a los bares donde asisten todos ellos y la usanza antigua por decirte si te vas a si conoces el restaurante Vasconcelos ahí en bueno si te vas ahí jueves y viernes los que ves que tienen años de estar sentados y solteros ahí son de los más ricos de Monterrey y son los que toman esas decisiones tienes que saberse meter y llegar mesa por mesa digo porque así es como yo vendo mira que él tiene esto que él tiene el otro y vuelvo a ir al restaurante y vuelvo a estar y vuelvo a hacer para poder anunciar todo lo que implican las marcas para dar con los de arriba y como decía hace rato este intentar brincarte al de mercadotecnia chiquito y buscar al de más allá en tu caso pues no es no es mercadotecnia es en sistemas o según el área en la que vas a vender para que lo puedas como se dice brincarte de pasos y como se dice sea más rápido difrenosa la marca de camiones por decirte ellos tienen muchas necesidades de inventarios talleres y todo el rollo y les intenté recomendar gente cuando empecé a ver de que carecían y que les hacen los sistemas es compadre del dueño si es muy bueno este Mario Sergio Sergio Mario muy muy bueno pero es como que no importa compadre te lo hago después y no pueden hacer el inventario de aceites oye es que él no saque tanto eso es muy sencillo te lo arreglo yo porque me junto con ellos yo le digo a mi jefe porque dejas que te arregle el problema cuando él quiere que tú tienes el problema diario compra venta administración ok entonces por decirte si tú te enteras algo así y tú tienes que saber llegar quiere mucho a tu compadre invitarle la carne asada pero chingazo más tú no me dejas dinero a Dios tienes que quitarte el romanticismo ok y pues no sé si es un buen consejo pero es la manera que se me viene a la mente así rápido en cuanto sistemas que no soy experto en sistemas mi papá decía una cosa como les dije mi papá te enseñaba con proverbios y cosas tú siempre cuando estés en tu oficina abre el cajón no tengo no presto y no me interesa me tardé 20 años en entender o 30 años eso y yo abrí el cajón y chingazo donde dicen no tengo no presto y no me interesa esa metáfora que decía mi papá me dice todos te van a venir a robar tiempo tener un negocio propio todos son oportunistas porque creen que ganas un mundo de lana este segundo te roban tiempo esto y esto y esto me tardó tanto a entenderlo y a su vez he cometido un chorro de errores abriendo negocios y confiando en gente hace como 7 o 8 años compré jugadores de fútbol detesto el fútbol lo odio el fútbol como la mercadotecnia y lo que está alrededor y pues caí engatusado ahí por un hijo de un ex jugador y todo el rollo que es excelente sé que es negocio sé que todo el rollo no saben la corrupción que existe en el fútbol encima de agua y drenaje comisión federal lo que ustedes me digan la compra y venta de jugadores es un mugrero estamos demandados contra tigres contra esto contra el otro una asquerosidad de negocios me arrepiento tanto y a la hora que estuve ahí adentro dije lo que menos les importa es el deporte es cuánto ganan por cada jugador bueno a ti coño que te importa vivir bien o que gana el equipo yo me quedé así what the hell no lo podía creer así he cometido muchos errores perdí mucha lana con eso ahorita estoy abriendo un negocio nuevo que es un autódromo virtual vas a correr carreras en simuladores ok aquí enfrente de mi oficina vamos a abrir el segundo el primero está en Plaza Nativa en San Pedro nos vemos que está cerrado por la situación ya nos invitó César perdón que te interrumpa César nos invitó a hacer una dinámica ahí en este lugar muy padre ¿cómo se llama? Autódromo Virtual Monterrey Sucursal San Pedro y Sucursal Mitras ese es un negocio es una franquicia está costando una lana viene desde Argentina y hay que posesionarlo pero hay que posesionarlo en su medio oye que puse tantos anuncios de radio y puse tantos este ¿cómo se llama? Facebook no es mi intención final mi intención final es tener una plática como estamos con ustedes porque yo tengo que generar pilotos este negocio ahí no es de tanto de patrocinios es generar gente que consuma y juegue las horas de práctica para desarrollarte y ser un piloto de simulador no sé si me está explicando porque nosotros ganamos entonces pues sí contiendo de carreras entiendo de negocios pero no de videojuegos si le quieren llamar así porque al final de cuentas es un videojuego y pues estamos aprendiéndole recién iba a terminar allá para abrirlo y salió esto del COVID-19 y lo tengo parado hasta porque no podemos trabajar en el anuncio poner los simuladores y demás ¿no? pero eso no lo estoy abriendo por mi pasión de carro lo estoy abriendo porque quiero negocio me gusta la lana y segundo por lo mismo que estoy en las carreras de carros yo lo veo que es una manera de llevar el automovilismo deportivo profesional a los millennials que los millennials no quieren ir al autódromo estamos de acuerdo entonces ¿cómo hago que el millennial sus hijos sobrinos tíos chavos jóvenes se enteren de todo esto y fue como se me ocurrió empecé a hacer un software empecé a diseñar todo un sistema de carreras y un amigo encuentra esta franquicia nos asociamos y tan tan aquí estamos metidos me dice ¿por qué se te ocurrió? le digo yo porque necesito que la gente se entere o sea que existe la copa móvil uno que está esto que está el otro y todo el rollo y le pregunto yo a él ¿y a ti por qué se te ocurrió? que necesitaba algo para estar más tiempo con mi hijo su hijo es piloto profesional corre en NASCAR en campeonato rival el que yo corro yo dice pero en la pista nos vemos muy poco porque él está concentrado en su chamba necesitamos hacer algo en conjunto como yo trabajé con mi papá y se le ocurrió esta franquicia y me dito Dios el hijo lo maneja su hijo tiene 16 años un negocio que traiga 40 mil pesos mensuales y pues hay que estar haciéndole y moviéndole y quitándole y demás ¿no? y ahí viene todo el rollo ¿no? como ves estamos medio enfermos lo que es importante es tener actitud levantarte siempre y decir lo voy a hacer lo voy a lograr nunca echar la toalla para atrás ¿ok? ¿y otra pregunta? díganme díganme se nos está haciendo tardecito el objetivo era terminar 9 y media son 9.45 la última pregunta lo sigo hablando nada más no sé si me escuchó sí ¿sí? no, no me escucho bien estás ya nada más una pregunta ahorita hace rato que mencionaban lo de la publicidad en radio ahorita que está funcionando me queda claro que todavía funciona pero ¿qué es lo que hace que se note más en este caso la marca? ¿la publicidad por spot como paquete de spots? ¿mención con locutor o control remoto? control remoto no me sirve de nada para empezar vale muy caro 20 mil pesos o 18 mil pesos no me sirve porque es una vez al mes entonces si yo hago un control remoto en la tienda Daddy Queen o en la tienda X McDonald's o algo ahí está físicamente entonces ok ese día tuvieron una promoción por eso hubo la radio pero puedes ir al día siguiente con o sin promoción a esa sucursal y el autódromo no es como que vayas cualquier día vas a un evento el control remoto no jala las menciones sí son buenas porque es lo que yo le llamo o me enseñaron en Mercadotecnia cerrar el círculo o sea porque el locutor va a refrendar entonces sí por decirte ahorita que se me fue Poncho Saldaña de Classic que ya no está en el horario de las mañanas que pusieron a Anita ahorita tiene un mundo de seguidores la amo la adoro excelente amiga este para sus likes y sus views y todo ese rollo pero la gente que sigue a Poncho se avienta un barranco por Poncho así como lo oyes o sea los que son rockeros a morir a lo mejor va a crear más rating a Anita sí pero la seguridad es decir Poncho vamos al autódromo ven y compite porque aparte Poncho fue el locutor y la voz oficial del autódromo por 15 años le encantan las carreras patrocina un carro rolando los años etcétera 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 entonces ya con eso te contesto ¿vale la pena o no? pues claro que sí cuando Fer Lozano te dice te invita al autódromo pues grabas post te invita al autódromo este domingo gran carrera 12 a la tarde niños móvil invita y luego ves al revés que en las escenas sale el poniéndose el casco acabo porque me decís oye pues que si guapo que si no que si está el hijo la tusita y corre y todo el rollo y va cerrando ese círculo volvemos al tema influencers quien te conviene y quien no te conviene y demás pero la radio en sí Arturo se va a enojar conmigo pero para mí la radio me jala más que las redes sociales en taquilla en gente sentada en otro tipo de mediciones de resultados las redes para dar los mensajes para contestar preguntas etcétera 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 y cuando por decirte no había redes sociales tenemos el triple W la gente nomás le gustaba ver fotos yo tenía las estadísticas y era te voy a decir un número mil gente que visitó para ver galería ok y currículum reglamento videos de las carreras 20, 20, 30, 20, 20 la gente se metía para ver fotos entonces llegó un punto donde digo y estoy pagando de aquel tiempo pagaba 70, 90 mil pesos mensuales por tener el triple W una página hiper profesional no una página nomás porque era www.com este y hace cuenta que dije que haganme otra nueva página que se llame algo con fotografía arte wallpapers o como le quieran llamar y cobranme 10, 20 mil pesos y fue lo que acabé haciendo porque la gente la gente somos somos consumidores raros ¿no? cada quien tiene diferente tipo de manera de ser por decirte mis sobrinos tengo sobrinos de 34 años influencers cañones les recomiendo mucho que sigan a Berno Berno Rodríguez es locutor de multimedios tiene un carácter y un carisma es hijo de mi hermana él es influencer desde que era por correo electrónico desde que era él fue la imagen del tech de Monterrey en Televisa cañón el güey es el que no hace todas las marcas mi otro sobrino hijo de mi otra hermana es político tiene sus negocios propios este Javier González Jiménez él hace cuenta que son desde ellos a los más chiquillos que tienen 20 años de ellos les aprendo las redes ¿estás de acuerdo? estoy viendo y haciendo y yo les digo de repente oye han probado este whisky no sé qué tanto oye probaron no sé qué todo tío es que tú sales mucho tío es que tú puedes pagarlo tío es que tú puedes digo oye yo estoy siguiendo las redes les estoy comentando porque ya vi ya fui ya consumí pero porque gente como ustedes jóvenes van poniendo el ritmo me dicen no es que tú llevas un ritmo más rápido que nosotros pero es porque quiero mantenerme actual para cuando me hable móvil me hable Víctor con sus productos saber qué está pasando para estar más o menos a la par ¿qué tal si uno de ustedes me dicen oye me ayudas a hacer un spot o algo de con mis marcas encantado entonces para poder decir oye este chocolate es de esto es del otro aparte de que me documente saber qué anuncian los mismos influencers ¿estamos de acuerdo? ok por decirte ahorita ayer fue un tema de discusión si están siguiendo el grillo Sada si saben quién es el grillo Sada y todo el rollo no no sabe nadie quién es el grillo Sada ok es un pelado muy 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 rico de Monterrey mayor que yo debe tener unos 58 o 60 años tiene un año que se está como se dice recuperando de sus adicciones y que tuvo y todo el rollo este va muy bien va perfectamente bien limpio me consta este y él se puso a hacerse influencer a base de lana a base de estarle invirtiendo a a que le den likes a tener los views y todo el rollo este él lo puede pagar y a su vez se junta con gente o más bien dicho la gente influencers van con él porque él como quiera gasta y es un ganar ganar van creciendo no sé en serio no lo siguen no lo saben quién es hay una campaña que se llama abracemos a México que fue muy criticada en San Pedro porque hizo sobres y les puso dos, trescientos pesos a cada sobre llevó cien sobres y se los daba a policías de tránsito a centros este comunitarios doctores toda la gente que se imaginen y les daba esos sobres y luego luego empezó la gente pinche este es que porque es millonario es que porque esto es que por otro porque no le ven lo positivo si él quiere gastarse el dinero déjenlo pero se lo está dando a la gente que está haciendo algo bueno ok él es un influencer a huevo porque tiene la lana para hacerse un influencer pero perdió por decir que ahorita ya está haciendo algo muy positivo con su dinero y ya la gente que nos sumamos a hacer despensas campañas y cosas y luego están los que han sido astutos mi sobrino Berno que les digo que sigan él fue muy astuto porque supo manejar las redes desde que nacieron porque tiene mucho carisma porque sabe cantar actuar bailar todo lo que ustedes quieran y unió su círculo las marcas lo buscan por eso y ahí te vas pues él te puede anunciar muy bien el chocolate ok o sea ya le vas buscando el sabor al influencer que necesitas ¿no? ¿estás bien Ricardo o voy mal? Perfecto no, vas perfecto pues muchas gracias este César la verdad es que es muy interesante platicar contigo este muy ameno la plática yo pongo la casa ya que se quite todo esto del virus y carnes asadas soy maestro por hacer carnita no te rías cabrón ya te vi este oye pero no pero para echarnos la cheva y platicar es que esto se puede hacer tan grande siempre hay algo que aprender por decirte el producto de Víctor aquí tengo uno si sé que está pero acabo moví la computadora Víctor de como conoces porque puse un simulador aquí al lado estoy corriendo un campeonato de supercopa el campeonato del compito real lo están haciendo virtual entonces tengo ahorita aquí un volante y asiento y todo y moví el CPU y arriba de mi CPU tengo tu producto por decirme en el caso de él siempre cuando la gente me dice ¿qué es esa botella? Ultramagic se llama siempre les digo mira imagínate que este es un cofre de carro o abro la puerta y bajamos y limpiamos los carros bueno eso podemos hacer en una carne asada ver lo que tiene cada que y hacer una lluvia y decir ay con gusto algo nada más que se quita esta mugre urgente no la cheve no está prohibida verdad no 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 está prohibida hoy no voy a poder echarme una cheve porque voy a correr virtualmente y corro o sea es un campeonato en forma Red Cola está patrocinando 200 mil pesos 50 mil para piloto y 150 para para casas a hogar beneficiencias hoy es la primer fecha puntuable entonces no vas a poder como que estoy jugando un videojuego no vas a hacer una carrera profesional hoy en la noche me te voy a poner a practicar aunque no lo crean no importa si no gano pero si gano más posiciones o lugares más va a ganar la casa hogar que en este caso puse retos ABP retos hoy vocal de de la organización con la señora eh Mogas no sé si conocen retos retos ABP fíjense retos ABP me dicen ay es que hay que juntar 10 mil pesos porque el camión se desvieló hoy hay que juntar 100 mil pesos porque tal niño necesita tal estudio y les digo es que el problema es que la gente no tiene la cultura del donativo y me dicen no eso ya sabemos vamos a crear cultura hice un talonario a mano lo grapé fake y así le puse todo el rollo digo vamos a vender metros cuadrados simbólicos de ABP no no podemos y las escrituras le dije no es simbólico o sea vamos a citamos este 10 mil pesos vamos a vender a mil pesos el este el metro o los 100 metros como quieran y se me acaban viendo no sea sucurrente eso no se puede como chingas no se puede y le mandamos a hacer los cupones todo el rollo y fue la única manera de convencer a la gente que me diera dinero dándole su su recibo de auxilio de impuestos sintiendo que compraban algo yo trabajo en 12 instituciones casas hogares contribuyo eventos organizo por gusto por pasión que tengo a todo esto y si vieran lo difícil que es convencerlos que te den un donativo y así fue como se me ocurrió venderles algo simbólico y es como lo puedo conseguir el dinero fíjense lo que tengo aquí en la oficina soy ahorita soy imagen de la recolecta de tapitas ok ven lo que dice ahí te poniste tu taparrosca está llena soy la imagen de ellos una vez al mes con la Secretaría de Desarrollo Humano de Monterrey tengo un centro de acopio hacemos y esto y lo otro y todo el show bueno tengo junta de trabajo y llega la gente ya con sus taparroscas a poner aquí ok y la campaña que tengo en lo personal es no gastes dinero porque ya lo compraste solo regálame tu tapita me dice la gente gobierno chinga nunca se nos había ocurrido dije la gente no gasta la gente te la van a gastar a la cheve pero no te van a dar dinero hay que crear una manera que invierta ok y me dio mucho gusto llegar a esta campaña en noviembre del año pasado la última del año pasado juntamos 14 toneladas un éxito padrísimo llevar los carros las motos juntar subir todas las costales las bolsas todo este rollo a mi me motiva bastante porque sé todas las necesidades y canes que tienen las organizaciones entonces aquí las taparroscas se reciclan en pro del cáncer infantil ok y es lo que hacemos ayudando nada más ya vieron que soy muy perico que tú no les haya contestado todas sus preguntas muy bien ahora y si quieren próxima semana o cuando ustedes quieran quieren formular más preguntas o algo yo encantado no tengo bronca nomás agendado bueno ahorita no voy a viajar si es cierto ahorita no tengo carreras normalmente yo me voy los miércoles a las carreras si voy a hacer miedo medios desde los martes entonces tengo que programar las semanas pero ahorita no hay carreras ok muy bien no pues muchas gracias César yo creo que con esto terminamos la sesión no sé si hay algún algún aviso Ciro no verdad nada más el de la siguiente sesión que es dentro de 15 días es el jueves 30 el día del niño nos va a tocar este con Roberto Carlos que creo que se tuvo que retirar porque no lo veo por aquí Roberto es es muy buen comunicador él él empieza bueno le he oído un par de veces algunas conferencias diciendo que hay tres Roberto Carlos en el mundo uno es futbolista el otro es cantante pero les tocó con él no le tocó ni con el futbolista ni con el cantante nos tocó con él así que dentro de 15 días nos vemos con Roberto para para una práctica muy interesante les daremos llegar la invitación estás cordialmente invitado César ojalá nos puedas acompañar este nos reunimos dos veces al mes entonces aquí aquí te vamos a hacer llegar las 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 invitaciones no perfecto muchas gracias a todos como si como les dejo mi teléfono mi correo o qué onda cómo se hace si quieres aquí en el chat este ahí lo puedes poner o ya 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 perdón es la primera vez que me conecto en zoom oye Ricardo lo quiero compartir que muchas gracias por esta experiencia o sea no tiene ni idea la cantidad de webinarios en las que he participado como audiencia estas últimas semanas y la verdad es que este webinario rebasa pero por muchísimo muchísimo la calidad de información y la manera de llevarlo entonces pues gracias por por este espacio a ti a Dema a César porque ha sido realmente muy muy benéfico de hecho tengo toda una hoja anotada de todos los que iba diciendo nos tienes que pasar tus apuntes María no te hagas con todo gusto muchísimas gracias y apenas iba a preguntar César cómo te podemos contactar ya puse mi teléfono y ya puse redes sociales a todos los gimnasios pero cómo le pico zen no está ¿dónde está el chat? dale oprime enter ya pero no no sale ah caray ¿qué hago? ¿qué hago? ¿quieres que ponga yo tu teléfono? a mero bajo dice enviar a no me dice todos sí ok y ahí puse mi teléfono y demás ok para la antigüita César dícanoslo para escribir ahí está ayer estábamos haciendo una junta dos chavos ahí está el teléfono ahí está ok estábamos haciendo una junta dos chavos jóvenes precisamente el autódromo virtual nos están haciendo para virtual para las carreras virtuales el autódromo de Monterrey o sea tal cual la pista real pues fuimos a hacer pruebas de manejo entonces agarra un chavo y saca un iPad este así grandota muy exótica en la pluma especial y luego saca una que se abría y se dividía en dos se separaba como laptop pero se separaba este y saco yo una pinche hoja así toda rota doblada y yo necesita más luz en la entrada de la curva necesitamos poner los lavaderos pasa esto pasa lo en lo que ellos estaban buscando el Enter y le movían y le hacían la madre ya había dado la vuelta en la pista anotando todas las cosas yo creo ¿cómo que no han acabado? no es aquí cuando le pongo que se hace que si no y que si la entiendo y yo huercos las computadoras no es la solución de todo todo está aquí bola de huellas despierten ayer me pasó esa situación porque dice no es que mi hijo te dice este no papá es que no sé cómo estamos Arturo ya se sabe esta historia estamos haciendo una rifa para sortear unos boletos o no sé qué rollo y hago papelitos hago papelitos este de ahora ayúdenme a hacer la rifa envuelvan los papelitos y vamos a meterlos en un vasito y luego me dice el mejor amigo de mi hijo este bueno permíteme tío déjame bajo la aplicación de concursos rifas y sorperos he vuelto yo no manches son mis pinches papeles que el último se gana el premio mi hijo es como Sheldon igualito que Sheldon de Big Panteón nerd a morir no le gustan los carros tiene carro no maneja bla 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 no sé lo que está diciendo es una eminencia es una eminencia en la UDEM en la escuela me lo quisieron subir muchos años nunca me ha reprobado una materia tiene X 100 en todo este yo al revés yo quería que comiera tierra y jugara fútbol y lo que fuera me salió el papá lo quiero mucho pero salió el papá que vida abrió el libro a mi me gusta no pues es la verdad le digo mijito tienes que aprender este a moverte a hacer solo fíjense bien ahorita está en carrera solo dos veces un mes en un año reprobó una materia y materia más boba y dos tres años después me volvió a tronar otra materia y me hago el enojado obviamente la madre que repruebe entonces me tenía que hacer el enojado y lo trajo a mi sala de juntas y a mi manera autóctona le empiezo a explicar César tienes 5 millones de pesos vamos a abrir un negocio y le empecé a explicar necesitamos conseguir un terreno que tenga bodega esto genera un ISR genera no sé qué el impuesto le expliqué todo dije a mi contador quédate aquí al lado para cuando me con perdón ustedes me pendejen yo soy norteño loco muchas maldiciones y ahí estamos oye mi hijo así anota se voltea a ver y se pone a ver y ese día estaba enojado se supone cabrón ponme atención y que la madre empezaba mire cuando haces esto y lo vas a aplicar para el producto y cuando maquilas compro el producto y que se llegó al proveedor y que se crea la factura y todo el rollo termino no batalló nada en hablar termino creo que lo hice bien en la explicación y estoy ya viendo cuando pagas el impuesto de la compra o la venta con eso cuando al otro te equivocaste que tienes tal error todo lo demás está bien y yo estoy un cabronadísimo porque se voltea a ver el techo así como lo ven y entiende todo me salió muy muy listo el cabrón y el viejito ok estás con madre le entiendes a los libros le entiendes a todo el rollo pero tú no sabes si ahorita va a llegar el cabrón de Ciro el cabrón de Víctor te va a hacer güey ¿por qué? porque te falta defenderte cuando pase eso papá voy a leer qué hacer y qué todo y yo ahora tiene mi dinero como me da la razón y es buen chavo como ustedes lo quieran ver hablando en resultados académicos pero pues mi negocio es todo servicio al cliente yo quiero que venga a tienda y me dice no papá yo no voy a hacer eso yo voy a hacer que el negocio siempre esté perfecto Uy ya se imaginarán cómo me las vivo peleando y batallando ya está mi teléfono hay redes sociales es Artiverio Jiménez en Facebook Twitter Instagram y todo ese rollo para que vean ahorita ya puse una foto que estábamos aquí un gusto ¿no? y llámenme cuando quieran estoy en Calzada Madero al ladito del Hospital Civil cuando quieran venir también con mucha confianza aquí a estar conmigo encantados y les platico todo y ven mi cueva yo tengo lleno es que me han visto para el otro lado acá está lleno de trofeos y cosas ¿cómo ven? ¿qué más me queda pendiente Ricardo? que me caigan excelente no pues es todo vamos a terminar pues muchas gracias César de nuevo por tu asistencia espero que a todo el mundo les haya gustado lo mismo que a mí porque a mí me encantó gracias por tus comentarios María pues si nadie tiene algún otro comentario algún otro comercial nos vemos dentro de 15 días gracias gracias hasta pronto gracias gracias bye adiós gracias a todos gracias 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 por ver el video.